Bueno, nuevamente con ustedes para contarles, para que podamos interactuar. Hoy es viernes, le estamos presentando un integrante más que nos va a acompañar en el Consejo, Pablo Macalzú, que es una persona conocida. En breve va a estar contándoles un poco también a ustedes qué es lo que se puede hacer y qué son las cosas que lo motivaron a tratar de acompañarme, participar y trabajar para tener un bolsón mejor. Como les comentaba en programas anteriores, tenemos un número de teléfono para que nos invite a visitarte, que podamos recorrer tu casa. También en estos recorridos se empezó a sumar Pablo, vamos a hacer dos o tres equipos en distintos sectores. En la mayoría vamos a tratar de estar juntos, pero también vamos a redoblarlo para tratar de llegar a la mayor cantidad de viviendas posibles y a la mayor cantidad de contacto directo, que creo que es lo que nos va a hacer diferente con ustedes, que tengamos una relación más de ida y vuelta y más directa con ustedes. El teléfono que nos tenés que enviar tu solicitud para que te visitemos es el 154-411840. En ese número nosotros lo antes posible te respondemos y organizamos una visita y te avisamos cuándo y qué horario te estaríamos visitando para poder contarte qué ideas tenemos, qué proyectos tenemos y también para que vos nos cuentes cuáles son tus problemas, cuáles son tus ideas, cuáles son tus proyectos y en qué por ahí te gustaría sumarte y ayudarnos a nosotros a tener un muy mejor Bolsón. A toda la gente del Bolsón un enorme placer decirles que nosotros apoyamos a Juan Carlos Martínez y estamos contentísimos de poder tenerlo de líder y de conductor de nuestro equipo allá en esa hermosa localidad del sur. Así que ojalá ustedes también apoyen a Juan Carlos y lo sientan su representante. Vamos con él a la Intendencia del Bolsón. Juan Carlos Martínez Intendencia del Bolsón Estoy con vos Vaya y a partir de sumar a todos los que quieran hacer algo, ¿no? Más allá del partido político que se queda Más allá de que no pertenezcan por ahí al mismo grupo Bueno, como les comentaba en el bloque anterior Estamos con Pablo Bueno, quiero que le cuente un poco Pablo Qué es lo que pretende él Cuáles son las cosas que lo motivaron a estar en el Consejo Y a tratar de trabajar y quitarle por ahí tiempo a su vida A su hogar, a su trabajo para dedicarle a un bolsón mejor ¿Cómo estás Pablo? Gracias, buenas, ¿cómo vas? Te agradezco antes que nada la bienvenida a este espacio Yo soy un vecino como vos, como cualquiera Que bueno, que pensamos que se puede hacer mucho por este pueblo Que hay mucho por hacer Y está buenísimo esto de involucrarse Yo como digo, o sea Muchas veces nos quejamos de que esto está mal De que aquello está mal Pero no hacemos nada para hacer el cambio Y el tema es eso, o sea Los cambios los hacemos entre todos Entre todos los vecinos Yo quienes me conocerán Trabajo hace años con el Remis Y conozco mucho a la gente que va temprano a laburar Que a las cinco y media de la mañana Se levanta para ir a trabajar Al hospital, a una estación de servicio En diferentes sectores Y esa problemática uno va escuchando Y uno lo va palpando Y no se lo cuentan Por eso es tan importante Como comentabas hace un ratito Esto, de interactuar con los vecinos De salir a los barrios De charlar con la gente De enterarse de los problemas de cada uno Porque cada barrio tiene su problemática Y muchas veces eso Las soluciones no son irrealizables Se pueden con un poco de trabajo Y trabajo en equipo Que eso me parece lo más importante Y lo que me gustó de un principio De tu proyecto, Juan Carlos Eso, la pluralidad No todos tenemos la misma visión de las cosas Pero esto, la apertura de vecinos Como vos, como yo Como la gente que nos está viendo Y que nos está escuchando Y que se puede sumar Con sus ideas Y con sus ganas de cambiar las cosas Bueno, desde esa pluralidad De criterios Teniendo la idea De que estamos todos en el mismo bote Que vamos todos hacia el mismo lado Si no remamos todos para el mismo lado Esto no funciona Entonces eso Te agradezco el espacio Y la oportunidad Y creo que, bueno Se puede hacer mucho Desde el Consejo Deliberante Apoyando tu Intendencia Esto, se puede hacer mucho Para que las cosas cambien Tenemos todo el potencial El Bolsón tiene todo Para ser un pueblo Pero con Exitosísimo Entonces es una picardía Es una lástima Que no lo estemos logrando ¿No? Bueno Realmente Como vos decís Pablo Para nosotros Para el proyecto Para el proyecto nacional Que representamos Para nuestro líder Que es Mauricio Macri Que por ahí muchas veces Nos olvidamos De nombrarlo En el afán De decir cosas nuestras Por ahí nos olvidamos Justamente Es la participación Es que Estemos representando Y abarcando Todos los sectores Todos los barrios Justamente tu trabajo Es un trabajo Donde uno llega A toda la gente Donde uno llega A todos los barrios Y donde puede escuchar Distintas necesidades Y nadie te va a contar Cómo están las calles Qué necesidades tienen Cómo salen Cómo se mojan Sus chicos Para ir al colegio O sea que Eso creo que Lo que nos va a ser Un poco distinto O muy distinto ¿No? Un poco Por ahí a nosotros O fuerte a los otros Ofrecimientos políticos Que hay Yo creo que Justamente Personas que nosotros Vayamos nombrando Que nos van a acompañar En el consejo Que son muchas Justamente vamos a tratar De que cada uno Represente Un sector Muchas veces Se pueden superponer Pero vamos a tratar De que estén Todos los sectores Representados El religioso El de los barrios El cultural El que piensa distinto El que piensa como uno Es muy fácil Ponerse de acuerdo Con los que piensan como uno Lo importante es Interactuar Con la gente Que por ahí Piensa distinto Y quiere un bolsón mejor Y esto no es Un club de amigos Que nos juntamos Y dijimos Che ¿Por qué no hacemos Un cambio? Justamente lo que estamos tratando Es Cómo sumamos Distintos espacios Distintos pensamientos Para que realmente Podamos fortalecerlos Y tener una dinámica Distinta En lo que sea la política Una innovación Una renovación Pero no de palabra No de boca Como normalmente Por ahí lo escuchamos Lo hacemos Sino genuina Real Que sea una participación Genuina De distintos sectores De nuestro pueblo Importante eso Que vos decís La tolerancia ¿Por qué eso? No todos pensamos igual Y no por eso Tenemos que ser enemigos Al contrario Somos todos compañeros Vecinos De repente compañeros De trabajo Familiares Compañeros Como vos decís De una congregación Religiosa De diferentes ámbitos Y no porque pensemos Diferentes Somos enemigos Al contrario Es importantísimo A la tolerancia Y eso Ponerse de acuerdo Ponerse a charlar Ponerse a discutir Sobre las diferentes Problemáticas que tenemos Y llegar a soluciones comunes No es imposible Se puede lograr Y eso realmente Es una de las cosas Que más me entusiasma De esta propuesta De poder llegar Al Consejo Deliberante Se pueden charlar Y discutir Discutir Desde el ámbito Eso No de peleas Sino de eso De cada uno Plantear sus posiciones Sus pensamientos Que no siempre Lo que yo pienso Es lo correcto Porque de repente Chablando con alguien Que piensa diferente Me doy cuenta Que tiene una visión Más acertada De la situación Y eso Poder llegar a soluciones Comunes Me parece que es El camino Como vos decís El tema de la tolerancia Y eso Sigo regalcando El tema de la pluralidad Somos muy diferentes O sea El bolsón Tiene sus características De mucha gente Muy diferente Pero creo que todos Queremos que las cosas Estén mejores Y podemos lograrlo Eso es lo que me entusiasma Y lo que me da Mucho ímpetu Para esto Como vos decías También Significa Un Dejar tiempo Que de repente Uno estaría Con la familia Descansando No es sencillo Uno Si no cuenta Con el apoyo De la familia Realmente En estas movidas Sería imposible De lograrlo Por eso También uno Agradece A toda la familia A mi pareja A mis hijos Que me apoyan En esto Que también Están entusiasmados Porque sin Sin el apoyo Sin el apoyo De la familia No se puede Lograr Pero bueno Es ese Ese entusiasmo Que me tiene Realmente muy Muy contento Y creo que vamos a hacer Muchas cosas buenas Juntos ¿No? Si así es Pablo Esa es por lo menos La idea Y lo que yo le pediría También A la gente Principalmente Que piensa Muy distinto Y que por ahí Tiene alguna duda Algún misterio Yo le pediría Que nos den una oportunidad Creo que justamente En ese aspecto Se van a llevar A una sorpresa Ellos pensarán Que no van a estar Representados Que no van a ser Escuchados Y justamente Lo que yo creo Que tenemos que hacer Mucho hincapié Escuchar mucho Y trabajar mucho Justamente Para los que piensan Distinto Escucharlo Sumarlo Tratar de encontrar Soluciones Tratar de encontrar Soluciones De común acuerdo Creo que ese Es el gran desafío Y yo creo Que uno de los emergentes Yo siempre digo De tomar una decisión Y de participar En política Justamente Fue que hace muchos años De hace muchos Por lo menos 20 No me siento representado Por los gobiernos Que han pasado Por nuestro poder No me siento representado Porque no me han representado Porque creen Que no tengo necesidades Creen que yo no como No respiro Creen que por ahí Vengo de otro sector Donde uno no tiene Las necesidades Como todo el mundo Y el derecho Como todo el mundo Soy un ciudadano más Pago mis impuestos Hago mis aportes En Bolsón Conaboro lo más posible Trabajo en distintas instituciones He pasado Por casi todas las instituciones De Bolsón En los últimos años O sea que uno tiene La misma problemática Que tiene el ciudadano Común Que vive en cualquier lado Como uno Que es un ciudadano común Que tiene los mismos Problemas que ellos Pero pareciera Que por ahí Hay un espacio Siempre para un sector O se gobierna Para un sector Y creo que eso Es lo que tenemos Que tratar de cambiar Mientras que no tengamos Una mirada amplia Una mirada Que nos incluya a todos Creo que este problema Va a seguir existiendo Y estos emergentes Van a seguir saliendo Por eso el desafío De tratar de ser Lo más amplio Y participativo posible Una de las cosas Que más me gustó Cuando me acerqué A charlar con vos Y acercarme Porque yo como Cualquier otro vecino Un día charlando Te voy a ser sincero Nos encontramos En el Cerro Perito Moreno Y charlando Y me empezó A picar la idea Y me entusiasmó Lo que propones Uno escucha En estos últimos tiempos En épocas de campaña Un montón de cosas Que todos obviamente Queremos lograr Pero lo que me pareció Diferente De vos Juan Carlos Es que nos explicás A todos Cómo querés lograr las cosas Y eso me parece Que es la clave Y cuando uno empieza A escuchar Por eso te digo Es importante Que la gente Nos dé la oportunidad Como para conocernos Uno empieza a escuchar Y ve que las soluciones No eran imposibles De lograr O sea Falta eso Tener decisión Tener voluntad De hacer las cosas Y de esa manera Se pueden lograr Grandes cambios Capaz con pequeñas cositas No se necesitan De repente En la mayoría De los casos Obras faraónicas Sino con pequeñas cosas Que a lo largo del tiempo Cuando termina el año Uno digo Guau Cuánto hicimos Haciendo así De granito de arena Uno charlando Como comentabas Le comentabas A la gente hace un rato Saliendo a los barrios Y charlando con la gente De los barrios Uno ve que la gente Lo que pide Son cosas Que hasta a veces A uno lo asombran Y te dejan pensando Y vos decís Con qué poco Se puede hacer mucho Que pidan Un tacho de basura Comunitario En un barrio Y que pase El servicio De recolección De residuos Uno dice Algo tan básico El tema del agua De los servicios básicos Como una casa En el pueblo Con la cantidad De agua Que tenemos Por todo el pueblo No tiene agua segura Y lo que no invertimos En redes de agua Después lo terminamos Pagando en salud pública Porque esos chicos Se enferman No tener agua segura En la casa Es algo que hoy día Siglo XXI No se entiende Que no Así es Pablo Bueno Nos falta la oportunidad Que estaremos Nuevamente Junto y contándole A la gente Cuáles son nuestros Proyectos Gracias Yo creo en vos Y creo en Juan Carlos Y sé que el bolsón Va a ser un protagonista Del cambio Avancemos Yo creo en ti Yo creo en mí Yo creo en ti Voy con Martínez Hay que animar Voy con Martínez Gracias.